La motocicleta, identificado como Juan Cuadra de 32 años, resultó gravemente herido al estrellarse en la parte trasera de un furgón que estaba estacionado en el sector de una gasolinera en el kilómetro 11 carretera sur. Producto del fuerte impacto, el hombre presentó desprendimiento de piezas dentales y diversas fracturas en su cuerpo, por lo que fue llevado de inmediato al hospital Antonio Lenín Fonseca. Ah, que venía desmadrado y vino a topar ahí en la cola del furgón. Y yo me paré a comprar un refresco ahí. La rastra estaba parqueada, ahí donde la ves, pero la rastra si vos te fijas solo está con la luz encendida, pues no tiene señalización. El broder venía al lado de allá arriba de Montetavor. El broder es del barrio de Hilario Sánchez, él se llama Juan Cuadra. Ya, pero venía desmangado el broder y vino a chocar contra la rastra ahí. ¿Será que venía tomado el broder la rastra? Venía con sus tragos él, ya, y entonces la velocidad que traía se vino a estrellar ahí a la rastra. Estaba bastante delicado en usted. El broder va delicado, fíjate para qué, el broder va delicado, va golpeado. Personas que llegaron al lugar reconocieron al lesionado y aseguraron que es habitante del barrio Hilario Sánchez, ubicado en el kilómetro 14 carretera sur. La policía de tránsito investigará si el motociclista conducía bajo los efectos de licor.